¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de ASMR de Pokémon Tetra... Loki... ¡Dos! ¡Perfecto, chicos! Tenemos que hablar muy bajito porque son las 11 y 10 de la noche en España, así que va a ser... Hoy no nos vamos a tittear, ¿vale? Hoy va a ser todo tranquilo. ¡Mucho show! Si se mueren los Pokémon, se reviven. No pasa nada. Chicos, chicos, no os quiero preocupar, pero es que mirad mi pantalla, por favor, ahí delante. No va a haber titteos. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¡No! Hay evento del equipo plasma... Chávez, pero ¿saben qué? Para titteos está esto, no nos olvidemos. Chicos, antes de nada deciros que si en este capítulo hay alguna revivición que no estaba en el cap anterior, disculpad, sobre todo por mí. Porque no sé a quién reviví, no me acuerdo, no me da tiempo a mirar las grabaciones, es muy tarde. Así que, chicos, lo siento. Somos un poco de desastre, la verdad. Y ya que estamos en modo ASMR, les pedimos que dejen un buen me gusta a todos, que se suscriban y que donen. Ya que donen. ¡Besí perro! Que ahí son las qué de la tarde. Son las cinco de la tarde, yo puedo gritar tranquilamente. ¡Me encanta que Betty esté enorme! Es que me metí eso con ustedes, por eso. Bueno, vamos, tiramos ruletas. La tengo calentita, chicos. Vale, pues nada, la gira la mía también. Perfecto. ¡Eco va a tener que coordinar todas las cartas! ¡Venga, voy yo, voy yo, voy yo! ¿Qué os parece si hoy no nos tiramos cartas? Solo las sacamos aquí para que las vea la gente y ya. No lo veo bien, ¿eh? ¿Ojo? Vale. Vale, segunda. Oeddy, oeddy, espera, para, 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 no tires otra. Ya le di, ya le di. Joder, es que me ha tocado la carta de, de, del gimnasio, tío. Perfecto. Pero eso no valía, dijimos, ¿eh? J, 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 has compartido un pato. O sea, bueno, no miro, no miro, no miro. No se lo digas, no se lo digas. No me la... No me la... Bueno. Yo te digo mi segunda carta. Yo tengo las dos ya. Yo tengo las dos también. Yo no. Espera, go live. Vale, ya está. Qué pedazo de perro que se le ha avisado. Yo quería que no le avisaras. Tú lo estabas viendo. Vale, voy con la otra. Voy con la otra. Ante todo soy benevolente. Qué perro soy. Ya tiltéaste mucho a Echo. No puedes tiltar también a Echo. Claro. Basta de tiltear. Además no pueden gritar. No los quiero hacer tiltear hoy. Escucha, la de Juego Sucio no la habíamos quitado, tío. La de Libertad, la de Libertad, sí. La tengo que actualizar, tengo que actualizar, chavales. No me da tiempo de nada. Pues tengo que volver a tirar. Tengo que volver a tirar. Te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir. Te voy a decir unas cosas. Te has pasado. Me he pasado. Te has pasado, tío. Te has pasado. He escuchado una cosa. Me ha tocado una carta que es exactamente igual que otra. Que ya existía. Obedi, trabaja, perro. ¿Cómo? Obedi. Hermano, me están tirando toda la responsabilidad a mí. Obedi, perro. A mí me tocaron dos cartas que son good. Espera, espera. Yo tengo que tirar otra carta, ¿eh? Por la otra. Así que, Echo. Echo, la de cartas que vas a tener que meter en este capítulo. Esta carta vale por la primera. A ver. Ojo. Dios, qué buena. Jota, me pasé. A ver, ahora te digo. Te has pasado, tío. Oye, me he pasado. Es más, Jota, tu carta buena la voy a poner directamente en la primera para no tener que editar mucho. Y voy a poner que te ha tocado esa. Ya está. 400 comentarios diciendo, no, pero no le toco esa carta. Eso es. Hostia, eh. Obedi. Me he pasado. Te has pasado. Me pilla neutro y me he pasado. Tenemos nuevas frases locos. Obedi, te has pasado. Te has pasado. Te has pasado, tío. Vale, comparto, ¿no? Cualquieras, comparte. Sí, cuando te empiezo, eh, bro. Que tenemos todo el tiempo. Son las 11 de la noche. Vale, canjeo mi carta. ¿Ya? Ojo. De una, bueno. Sí, porque... Que no sea para mí. Es que esta que me tocó es una mierda. Se llama Perros Guardianes. Esta carta puede ser utilizada en cualquier momento del episodio y el usuario que la canjea elige un jugador y este tendrá que cambiar un Pokémon de su equipo por un perro guardián. Obedi, esta carta es una mierda, vale. Te lo tenía que decir yo, pero bueno, te lo digo, vale. Es una basura. Quiero que sepas que le está faltando el respeto a Earmar, que fue quien puso en los comentarios. Así que Earmar, al lobby. No beneficia ni jode a nada. Es muy negro. Bueno, puede joder, porque igual tu equipo es una mierda con esa carta. A ver a quién os quito. Por cierto, yo ya tengo uno que se llama Perro, así que creo que no debería contar. Vale, Eko. Uy. Es que ese Venusur con Sebot y está muy roto para este capítulo. Es totalmente cierto. Venusur con Sebot y lo cambio por ¿quién? Por un perro. Por un perro aleatorio. Estaría bien que eligiera yo el Pokémon perro, ¿no? Bueno, elegíselo. Vale, pues le pongo a Voltut, venga. Hostia, si no está. Si no está volto. Décima generación, está borracho. Venga, Eternatus, perfecto. Esmirgle. ¿A quién? Esmirgle. ¿Eso no es un perro? ¿Es un perro? Eso no es un perro. Sí. Nintenderos.com, segunda generación, Pokémon basados en perros, Hundur, Hundun, Snubbull, Granbull y Esmirgle. Nintenderos no tiene ni puta idea. Su nombre proviene de Esmir, Embadurnar, y de la raza de perro Beagle. Así que es un perro. Chavales, después de un buen e inférnico corte, que volvimos a recordar, dejen un buen me gusta, no sean perros, y hablando de perros, y háganse miembro, perros. Hablando de perros, como conecto todo. Puso carta. ¿Cómo? Ojo, bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Podéis abrir los equipos, por favor? Sí. Ay, no. Nos va a matar alguien. Nos va a robar, o peor. A ver. Miros, pero en este cap no jugamos, y solo nos tiramos cartas. Sí, sí, sí. Lo veo. Yo lo veo bien. Vale. Tiro la carta de ladrón. No. Y, chicos, voy a proceder a robar al Darmanitan de Oeddy. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Darman, mi Samuel chiquito, no, no, no! ¡Samuel, el que pasa de mano en mano! Escucha, podría ir a por Jota, porque es mi rival más directo, pero es que es muy meme tu hermano. ¡Samuel tiene que empezar a la verdad! ¡Samuel es todo! ¡Samuel tiene que empezar a la verdad! ¡No sé jugar sin mi Darmanitan! ¡No, no! Pero se hará efectivo al final. No lo puedes usar, pero se hace efectivo al final. ¡Claro! Pero venga. Sí, lo puede usar, lo puede usar. Lo vas a tener en el 7 capítulo. Este cap no, no. Perfecto. Ah, bueno, y si se te muere, ¿qué? Y si se me muere, se me suma la muerte, pero a Eko le aparece vivo. ¡Magia! Magia divina. ¿Seguimos jugando a Yu-Gi-Oh o qué? ¿Pasamos a ver rápidamente los equipos o qué? ¿Los enseñamos así un poquito por encima? Bueno, chicos, este es mi equipo. Chopenzo, Solares, El Toa, Tarpoc, Panda y Yule. Eso es perfecto. El mío, Saúl, Miguez, José Lutulita, Roby y María, que va a explotar. El mío, Germán, Soperro, Pabliño, Valentín, Memo. Y no se acostumbren a Samuel en mi juego. ¡Samuel! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eco, perro! ¿Qué pasa? Estamos todos en pausa. Prometo que no voy a cambiarnos. Así todos quietos, congelados. Venga, va, va, va. Perfecto. Vamos a ver, ¿cuatro un poco más? Cuatro, no, bueno. ¡Qué barbaridad! ¡Scolipero! ¡Scolipero! Os recuerdo que voy con un Smirgel. Con esquema. Y yo voy con... Me viene mi Samuel. ¡Scolipero de impulseros, perfecto! ¡Ah, perfecto! A ver cómo pego a mi Darmanitan. Si tuviera un Darmanitan aquí. ¡Ah, me mete las Spikes! De puta madre, loco. Lo voy a... Literalmente, este es mi primer capítulo usando a Samuel. Bueno. O un Kingler con la habilidad del Mega Charizard X, ¿eh? Y con Aquayet. Eso está loco, ¿eh? Está loco. No creo que pegue tanto Kingler, ¿no? ¿Mm? Mmm. No, Toxic Spikes, tío. La madre que lo... Nah, bola, bola. Sí, a mí me han metido tres púas, ¿eh? ¡Fuera bromas! ¡No! No, bueno. No, bueno. Te va a hacer algo hielo. Tío, aunque tengas sebo te mata. ¿Guillotina? ¿Guillotina? Como en el Tetra... No se imaginaría como en el Tetra 1. Sería mi sueño eso. No me tilté. No me tilté. Sería mi sueño. ¡Hey, horse power! ¿Por dos? No, negro. ¿Por qué? Nah, te pega. Pero no pesa, no lo matas. No pesa nada, Kingler. ¡Al lobby! ¡Al lobby! ¡Al lobby! Esta serie la remonto en este capítulo, aunque ya perdí a Samuel. Suovat. No, bueno. ¡Mega Train! Suovat. Tiene un Suovat. ¡Qué locura! Sí. Madre mía, ese meganium aguanta todo, ¿no? Sí, lo aguanta todo. Es un tanque, tío. ¡No, Suovat! Suovat es una locura. Full simple. Con el cater y demás, full simple, claro que sí. Ahí está. Como si se tire un nastyplot o un calmind, a tomar por culo. Sí, directamente. Es que se va a tirar nastyplot, eh. ¡Hercular! Qué barbaridad, tío. Nastyplot. A ver, a ver. Nah, te va a atacar. Nah. Qué bueno que es pabliño. Qué bueno que es. A ver, cater. ¿Stored Power? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿De qué tipo? Ah, no te pega nada, no te pega nada. No, no. No, no. Porque va a tener para subir las estadísticas, eh. Claro, va a tener paz mental y esas cosas. Eso es cuanto más se suba las estadísticas, más pega, eh. Pues no sé qué hace Stored Power. Stored Power, con simple, es una locura. Yo estoy jodido, eh. Contra Stored Power, no tengo nada. Archon, chicos. ¿Qué tendrá este Archon, tío? Chiquito, ¿no? Archon. Hacele rock. Bastante Violet, eh. Casualmente me counté a todo el equipo el Archon. A mí el Stored Power. Me va a ripar el Stored Power, literalmente. Pega. Pega una mano. Perfecto. ¡Ah! ¿Qué haces? Soy boludo. Pero, pero, ¿por qué sacas, por qué, por qué dejas al Arbok de un psíquico te mata? Nah, no tiene psíquico. No tiene psíquico. Nah. ¿Cómo? Guerra Dragón. Nah, Germán Xochod. Me duele haber ya perdido al Samuel. Sigo tildeado con eso. Quiero que sepas. Eh, 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 eh. Seguido, seguido. Yo lo sabía. ¡I'm next! ¡I'm next! Soy el siguiente. Lo sabía, tío. Lo sabía. Me cago en todo, tío. ¡Chavales! Es el momento de… No, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien, tío. Bueno, pues si me cae panda, que me caiga, tío. ¡Grande panda! ¡Eh, eh! ¡Grande panda! ¡Pauso! Un perro sacando otro perro al combate. ¡Mmm! ¡Sí, mmm! ¡Pachy perro! Espero que no tengan nada volado. Os espero, chavales. ¡Pone pausa, ponen pausa! ¡Pone pausa, ponen pausa! A ver, a ver. ¿Cómo sufren? Nah, el Claydol va volando. Va levitando. Sí, sí, sí. No va a hacer nada. El Claydol es increíble. Rock Tom, ¿eh? Perfecto. Espera, win. ¿Qué coño es eso, tú? Y me baja la defensa. Aquí, mejor, mejor. ¿O no? Me hizo dos críticos y me bajó la defensa de un triturar. Ah, rip. Perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántas veces te está pegando? ¡Súper eficaz! Ah, te tiró dual win, Ben. ¿Cómo tengo el equipo para el combate que viene? Ripe. Literalmente ripeo. Pea, Pachi. Pachi ripea. Pachi ripea, pobrecito. Full SFR. Nada, volando. Muy fácil. La verdad que sí. Muy fácil. Sí. Bueno, vamos. Ok. A ver qué tiene. A ver. ¡Cico! ¡Hijo! Magneton. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. ¿Qué hacemos jugando hasta mierda, chicos? ¿Mi Darmanitan abre mal en los dos combates? Sí, la verdad que sí. ¿Qué hacemos jugando hasta mierda, tío? No lo sé, tío. ¿Tú qué? ¿Tú qué? El Darmanitan de Echo abre bastante bien en estos dos combates. Ah, tienes turbi. Electroball, no. Enorme. Venga. A mamar. A mamar, verga. No pega mucho, ¿no? Vale. Voy a canjear una carta. Uy. Porque no veo el momento de utilizarla. Uy. Entonces, la verdad que hay un Pokémon que me da bastante asco. Pero bastante asco de un equipo. Mi hermanita no es porque ya está en el eco. Que se llama Migue. Entonces, ¿sabes qué te sale un Vaporeon? Es muy buena opción ahora usar una carta que se llama Sombra Trampa. Y es que no puedes cambiar bajo ningún concepto a Migue hasta que muera. Así que, bueno. Hasta que muera, eh. O sea, espera. La carta pone literalmente esto. Te la leo. Sí. Eh... Sombra Trampa. Esta carta puede ser utilizada en cualquier momento del episodio. El usuario que canjea esta carta prohíbe a un rival cambiar de Pokémon durante todo el episodio. No puede cambiarlo por ningún concepto. A menos que tenga ahí cuenta que yo cambio. Duración. Un episodio o hasta que muera uno. Vale. Me parece increíble esa carta. ¡Eh, perro! Qué barbaridad. Lo quiere flinchar el perro. Lo quiere flinchar. Estrasensory no tiene nada. No tiene nada. Agua. No tiene nada. Ridículo. ¿Cómo no va a tener algo a agua? Así que le va a acabar cayendo. Y Garra va a ser activo a Nava volando. Da igual. Soy más rápido. Mmm. No tiene nada. Agua, agua. Agua, agua. ¿Surf, surf, 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 growth? No, bueno. Esto es broma, ¿no? No, chavales. O sea, ¿sabéis dónde está la cámara? Porque yo no la veo, ¿eh? O sea, esta sí, pero la cámara oculta no la estoy encontrando, ahora mismo. Que no, bro. Mira, me saca un Donfán. Cuidado, eh. Cuidado. ¿Alguno tiene el Donfán enfrente? Yo. Yo. ¡Piga de locos! ¿En serio? Ah, vale. Pues va a caer igualmente, entonces. Pero de locos, piga. Vale, soy más rápido. Me da un poco de miedo, la verdad. Oye, ya tengo un Pokémon al nivel 40. Empieza a ser feo esto, de tanto usarlo. Ese cactus. A ver, ¿qué tiene? Earthquake. Bueno. Rrrrrippin' War. Ay, chav. Sí. Lo aguanta. No. ¡Sí, lo aguanta! Lo aguanta. Da igual, pero no me lo cargo ni de coña. Crítico, otro crítico, tío. Llevo tres. Le voy a meter crítico. Lo voy a retroceder. Lo tengo que retroceder. Para nada tiene encanto helado. ¿Cómo lo retrocedas? Retrocede, por favor. No, te pongo full, full, full. Vale. Perfecto. Ya no hay carta. Chicos, yo ripeo. ¿Cómo? J, ¿sabes por qué no iba a retroceder nunca? Porque lo tenés con… Ah, no, no tiene Sheer Force. Tiene Rompemol. Ah, tenemos Breaker. Ah, que IQ que tiene J, es increíble. Ah, que más rápido. Bueno, RIP, Granbull. Nada, yo ripeo esto. Babel… Tenía Babel Beam. Tenía Babel Beam. Tenía Babel Beam. Babel Beam, loco. Yo lo traduzco. Tenía Babel Beam. Perfecto. Me va a hacer Aishar, de verdad. Va a poder… Me va a hacer canto la… Vale, bien. A mí me va a tirar algo agua, seguro. Ah. O sea, ¿no se ha caído ningún cuerpo a nadie? Sí, a mí uno ya. Pero yo ripeo este combate. O sea, tengo todo el equipo tocado. Tranquilo, Pachi, que si no te muere ninguno, ya me encargo yo. No te preocupes. Espera, J, a ver, un segundito. Enseñame tu equipo. Uy. 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 Raso Aurora. No, es que no. Puedes seguir jugando. Me va a J aquí a Raso Aurora. Me va a J aquí a Raso Aurora. No lo mato. Qué silencio, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en puntos centrados. Hipnosis. Hipnosis. Y este tiene un juego como esto, eh. Lo dejé a un pez. Nah, no me quita nada. ¿Qué tipo se smoothing? ¿Qué tipo se smoothing? Fuego o agua, bro. Es bicho volador. Yo le he volado de un rock tomado. Sí. De un pedrada volando. Mirad lo que me quita el Donfant, eh. A ver. A ver. Una verga. Nah. Cuando bañamos a ese cactus. Y no le gustaba, eh. Tiene el ataque este de tipo psíquico que cada vez que pega se sube defensa y defensa especial. Entonces, es que es inmortal. Con los restos. Es literalmente inmortal. Ah, aquí le dimos los restos nosotros. Ah, amigo. Ríptor, Terra. Otro crítico. Llevo cuatro críticos en este capítulo y no puedo gritar y me estoy enfadando. Voy a pegarle puñetazos a la cama, por favor. Para. Una pregunta que estoy pensando yo que he acabado rápido el combate. O Eddy, Pachi, ¿qué tal os sentís vosotros que nos lleváis una carta en vuestra puta vida? ¿Bien? Eh… Perfecto, ¿no? Me las estoy guardando las mías. Ya, ya, ya. No, no, no. Pero me refiero que no lleváis ninguna carta. Nos la llevamos todos. Eco y yo. Pues ya que no dais show en los combates, tendrías que dais show recibiendo cartas. ¿Perdona? A ver, Jota, me acabo de robar un Pokémon. Me acabo de robar un Darmanitan, Jota. No sé si… No, y tranquilo que a Pachi le va otra carta. No te preocupes, crack. Uy. Voy a ripear igual, Jota. Tío, déjame en paz. Olvídame, de verdad. No. Mucho show. Nivel 41 ya empieza a estar mal. No, bueno. Creo que al siguiente gimnasio no llega Cactus. Literalmente me he pasado. Todo el combate solo con él. No he hecho nada. Vale, Eco, a ver tu equipo, porfa. Uy. A ver, mi equipo. Sí. Escucha. No sé, se me peta el desmume. Yo no sé qué está pasando hoy. Pachi, Pachi. Igual safas. No te preocupes, bro. Igual safa, Pachi, eh. Uy. A ver el equipo de Eco. Es que ya me tenéis un poco hasta la pinga, ¿sabes? Dos cuerpos, tío, de verdad. Se está tibiendo Jota. Mucho texto. ¿Nadie perdió cuerpos, de verdad? ¿Yo, cabrón? ¿Por tu culpa? Y yo dos, tío. Nah, voy volando. Es muy fácil este juego, creo que sepan. O Eddy, a ver tu equipo. Porque me acaban de robar el arma y tal. Me sacaron mi pilar principal del equipo. Vamos a hablar con el motorista y después vemos… Bueno, no sé si alguien quiere… Ah, pero ¿queréis hacer motorista? Yo lo dejaba por aquí, chavales. Yo voy a utilizar ahora mi carta y… Y hasta mañana. Nos da tiempo motorista, yo creo. Sí, motorista muy veloz. Vamos, vamos. El motorista es una locura, eh. Pero vas a usar la carta o no, perro. Sí, sí, sí. Claro que sí, claro que sí. Espera. Estamos todos tensos por la cara. Utilizo mi carta en eco, que es la siguiente. Se llama Psycho Ataque. ¿Qué es? El usuario que la canjea elige un Pokémon de otro rival y esto automáticamente es debilitado. El Venusur, otra vez el Venusur. Me acabo de comer un combate doble. Es del equipo. Mirad, por favor, A.O.E.D., por favor. ¿Te has comido un doble? Me acabo de comer un combate doble. Chavales, reinicio, reinicio y acá no pasa nada. Espera, ¿Cactus o Pingüinito? ¿Cuál de los dos se va a tomar por culo? Obviamente, Cactus. ¿Cactus? Está roto con ese ataque que tiene de mierda. Cactus. Cactus, ha venido aquí. Cactus al desierto. Es que está roto. Se sube defensas. Chavales, después de otro infárnico corte, vamos a pelear contra el motorista que según Jota está bastante loco. Yo no me lo cuento. No creo, ¿no? Para nada en la miniatura si hay un motorista es porque está loco. Para nada. A ver, vengo de pasarme muchos gimnasios. Es triple. ¿Cómo? ¿Cómo? Es triple. No. No. ¿Verdad, Cicol, de triple batalla? Bueno, menos mal que lo has dicho. Sí, sí, podemos cambiar. Vale, pongo otro. No, que yo ya le di que es hijos de la grandísima puta. No me podéis hacer esto. ¡Fuelza boteando Jota! Que reinicio, eh. Que reinicio y no me lo pido con Jota. O sea, si el juego te lo permite, hermano. Eso no he cambiado ahí, eh. Vale, vale. He cambiado el Smirikol, joder. Que lo tenía el pejor. ¡Joder! Es que venga, voy a Smirikol, joder. Ah, vale. Ya, el Smirikol te lo hace de locos. Hace el go... Con intimidación. No me lo puedo creer. No va a tener intimidación, ¿verdad? El Krokorok. Con poder reserva el Sigly. No me lo puedo creer. Intimida. Yo también. ¿Al 39? ¿Pero a qué nivel estáis vosotros? Si yo no tengo a nadie al 39. Al 36 estoy yo. Es que ha tomado por culo, tío. Yo también estoy 36. 38-37. Es que ha tomado por culo, tío. Se empadojo, ¿sabes? Ha tomado por culo. Ha tomado por culo, tío. Joder. Voy a sacar un Smirikol para que muera. A mí los dobles se me dan como el culo. Imagínate los triples. Es per wing. Imagínate los triples, sí. Oye, el juego se ha pasado. Se ha pasado, se ha pasado. Se ha pasado, se ha pasado. Menos mal que me pegan todos neutro. ¿Alguien me puede decir si Asselgor tiene energibola, por favor? Tiene, tiene energibola. Pues te lo voy a decir. Tiene giga drain. Tiene giga drain. Bueno, Swampart te vas a ir de acá. Pega muchísimo, eh, chicos. Pega de locos. Ah, perfecto. A mí no. Pega muchísimo, fullplay. Rip, Arbok. Headwave. Tú, pega mucho, tío. No podemos seguir así, eh, chicos. Rip, migue de pollo. Migue de pollo. Que no mato a nadie. Nadie, tiene Rocky, Helmet, Krokoro. Es per wing. Ah, me lo hace justo al que no cambié. Nah, esto es imposible. RIP, perro. De verdad, hay que empezar a hacer algo, eh. RIP, perro. No tiene sentido esto, chicos. De verdad, somos retrasados mentales. Ah, Rock Tomb. Ah, qué guapo. Voy a sumar otras seis muertes. Basta, no quiero sumar más muertes. Un búfala, pero... Buah. Somos literalmente imbéciles, tío. Si no le meto cinco, no lo mato nunca. Le meto tres, obviamente. Perfecto. Qué barbaridad. Pero, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? No sé. Joder. ¿Qué hizo? No sé. No sé. Bueno, nada. A mí me cae Pokémon como si no... Son más rápidos ahora todos. Slugbon me envenerará, ¿verdad? Perfecto. Es per wing, ri perro. Excelente. No, bueno. Bastante bien, ¿no? Está guay. No entiendo nada. Otras seis muertes. No entiendo nada de este juego. Bueno. Lo habéis querido vosotros. Slugbon. Juego, te ha pasado. Bueno. ¿Cómo un Sigilif es más rápido que hace el gore? Es rapidísimo. Es rapidísimo el Sigilif. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Y lo dejó un PS a Sigilif. Increíble. No me lo puedo creer. Flinche. ¡Hach! ¡Crocoroc tiene casco dentado random! Sí, sí, increíble es esto. Esto es increíble. Madre mía, el Bufalan. Y Drudy con otro con casco dentado. Nah, nah. Este combate es imposible. Oye, Jota, te lo estás pasando. Me estoy cabreando. No, no, no. Mira, 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 crack. ¡Adiós! ¡Ah, bueno! Bufalan. No, bueno. Bien. Muy fácil este juego. Sí. No entiendo la gente que dice que esto es difícil. Ya, la verdad es que no. No, no se entiende. No se entiende. Yo lo veo. Sigilif es más rápido que todo el mundo. Da igual. Y guanchotea. Guanchotea. Sí. Madre mía. Pígame locos. Es más rápido que un Escolipede. No jodas. ¿Pero con cuánta velocidad? Nah, nah. Per punch. Esperwing, RIP, Hercross. No me lo puedo creer. No sé. No sé. Es el ataque del Pajaro de Hisui. Este, del Pajaro de Hisui. ¿En serio? No sé, pero pega de locos. RIP, Darmanitan, tres contra uno. Chicos, one-shotean, tío. No tiene sentido. Es que one-shotean, tío. ¿Qué es esto? Si Buffalant tiene terremoto, terratemblor o placaje, ya me mata. Creo que no tiene nada de eso, eh. Por lo menos a mí no me lo ha hecho. Eh, chicos, me pasó antes. Se me buguea el juego. No puedo sacar al último Pokémon, mirad. No, sí, sí. Tienes que cambiar. Tienes que cambiarlo en una posición. Tienes que elegir entre el segundo y el tercer puesto. Se me buguea, chavales. No tengo ni puta idea. Ah, vale, que tiene High Scorser Power. Venga, crack. High Scorser Power. RIP, Samuel. Venga, crack. Me ha hecho doble burn de Heatwave. O sea, esto qué broma es. ¿Cómo? Doble burn de Heatwave. Increíble. Hostia. ¿Por qué hablan inglés doble quemadura? No entendía que era burn. Es para ser armas técnicos, me gusta. ¿Krassel? No, bueno. Sí, Krassel está un poco loco, eh. Un poquito nada más, ¿no? Sí. Me paraste a Chopenzo que era el más rápido, tío. Qué asco, de verdad. Megacuernos no lo falla, Riptor Terra. Nada, yo me voy, chicos. Venga, hasta luego, machi y crack. ¿Nos vamos todos? ¿Qué es esto, tío? De verdad. Bueno, yo voy a usar una carta ya que estamos. Como es el último combate… A ver, J, enséame el equipo. Voy, espera. Se está matando a todos, no te preocupes. Es que no sé si tienes algo que hacer tú, la verdad. Supongo que sí, que lo vas a pasar volando. Lo envenenamos. No, a ver, pasarlo volando como tal. Volando como tal, no, no. Bueno. Ahora te enseño. A ver. ¿Y aquí qué hago? ¿Qué hacemos acá? Rock Climb. Espérate, espérate, espérate. Acá. ¿Ripiamos todos? ¿Me confirman? Por favor. ¿Qué quieres que haga? Si alguien tiene terremoto, me matan a todos en el campo. Vale, pues nada, mi carta no sirve para J, perfecto. No, no sirve. Perfecto. High Horse Power, Heat Crash. Ah, ese es mío, perfecto. No me lo puedo creer que ha aguantado eso, tío. ¿Quién? Oxlite. El Buffalant ha aguantado, estoy a más uno, tío. Ha aguantado el Sky Uppercut y luego ha aguantado un Metal Claw también. ¿Aguanta todo el Buffalant? Mire, Pachi, hace tiempo que está muerto, ¿eh? Sí, sí, obviamente. Pachi se fue a dormir un poquito en la siesta, lo cual me parece perfecto. A mí, es que es tarde, gente, es tarde. Pachi quiere descansar. Después de un día duro, quiere descansar. Banco, banco, banco. Nada, chicos, yo me lo paso, ¿eh? Me lo paso seguro. Sí. Ay. Bueno, es muy fácil esto. Sí, la verdad que sí. ¿Custard Berry se mueve primero, Rock Slide? No, bueno. Me está jugando el paraflinch. Pachi, ¿qué tal? ¿Has descansado mucho? Crítico. Pachi, ¿has descansado, crack? Quiero decir unas palabras. Oficialmente empieza el trilogue, ¿vale? Sí. High Horse Power, me matan a Excadrill, perf. Excelente. ¡Me flinchió! ¡Me flinchió! ¡Me flinchió! Y me paralizan a Germán. Me flinchió. ¿Cuánto se lo pasó volando? A ver, volando. No me han caído tres cuerpos, ¿eh? Ah, guau. Tres Pokémon muy vulkis, ¿eh? No me lo puedo creer. Me flinchió. Me flinchió en el peor momento posible. ¿Ah, que soy el único que sigo jugando? Sí. Perfecto. Bueno. Tranquilos, me van a ver a ripiar en este turno. Pero si estás tres contra uno, ¿cómo vas a ripiar? Tengo dos paralizados y es Germán seguro de vida. ¿Cómo no voy a ripiar? A ver. Y a este me lo flinchió encima. No. Me quedan solo estos tres. Y acá es que, claro, con este... Nadie usó carta. High hop power. No me lo va a fallar, obviamente. Rip ex cadril. Ah, perfecto. Fuerza. Obviamente no mato a nadie. Pabliño. ¿Cómo pega el trúdico? No tiene sentido. ¿Por qué no pega? ¿Por qué no pega el mío? No entiendo nada. ¿Cómo? ¿Qué chers? Porque elegiste al del medio. Está muy por debajo. Espérate, ¿se lo pasa? ¿Bulldozer? Sí, sí, me lo paso, me lo paso, me lo paso. Volando. Me lo paso, me lo paso. Muy fácil. Autocenter, espera, espera. Muy fácil. ¿Qué le hago? Nada. Z-Headbat. Yo le hacía Z-Headbat, que igual lo... Lo que pasa es que tiene, claro, casco dentado o piel tos que te va a matar de eso. Pero bueno, puedes intentarlo. Sí, ¿no? Fuerza crítico. Bueno. ¿Bull 12 crítico, te imagino? Ojo, le va a caer la velocidad, eh, grande. Qué barbaridad. Podría fallar el Dragon Rush, eh. Podría, podría, pero ¿cómo? ¿Cómo le va a fallar contra mí? ¿Cómo podría? Podría, pero bueno. 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 No está mal. Tengo que ganjear mis dos cartas ahora mismo. A ver. Yo tengo la mía, eh. Yo tengo la mía. Una es la de la revivisión, que es la del Mega Rayquaza. Voy a revivir un Pokémon que va a ser... ¿Darmanitan? No. ¿Darmanitan no? Que va a ser Swampert. Y además tengo la carta de habilidades. Por lo cual voy a tener un Swampert muy herbívoro. No, 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 no. Sí, sí, sí. Esa habilidad que tenga el Pokémon. No, no, no. Es la que tú quieras. Vale, no, no, no. Igual que con... Igual que con... Claro, igual que con... Igual que con... Igual que con Pachi... Eh... Oeddy, salte de la llamada, porfa. No me la conozco. Chao, chao. Te lo voy a ir a la sombra. Chao. Chao, chao, chao. A ver, herbívoro... Nunca había estado aquí, eh. Nunca había estado aquí. Coincidiréis conmigo con que es un poco sobrada, un poco excesivo. Un Swampert conmigo. A ver, espera, espera. Es que Oeddy está recibiendo, eh. Yo también, yo también, yo también. A ver, herbívoro me parece demasiado, pero... Yo le pondría algo. Piensa que... Va, si le dejamos que se lo ponga con herbívoro, pero nos llevamos algo a nosotros. ¿Qué os parece? Vale, le damos opción. Le hacemos el favor, eh. Herbívoro. Y nosotros nos llevamos algo. O... O que elija otra cosa. O le damos... ¿Qué buena habilidad le podría venir a Swampert? Sebo. Para que no le peguen con hielo. No sé. Lamentable. No, eh... Yo creo que la única que le puede compensar es algo rollo potenciero o algo así. Pero potencia también está muy roto, eh. Está roto, está roto. Sí, con la velocidad. Yo prefiero herbívoro antes que potencia. ¿Hay algún ataque que te reduzca por dos el... O sea, los ataques súper eficaces a sólo eficaces? Filtro. Filtro o filtro. Vale, venga, hablamos... Le decimos o herbívoro o filtro. O herbívoro y nos llevamos a un aleatorio. O... Vale, que entre directamente al despacho. Abre la puerta, por favor. Oye, te tenemos aquí un mate preparado. Gracias. La verdad es que me... Lo necesito. Bueno, como comprenderás... Ya me está oliendo mal esto. Ya me están nerfeando una carta exclusivamente para bustear un poke. Como comprenderás, un Shumper con herbívoro es literalmente un pokémon legendario. Entonces, lo que decimos los panas fue que si te pones herbívoro, nosotros nos llevamos dos pokémon aleatorios. Y, si no, te puedes poner filtro. Y nos llevamos un pokémon aleatorio. O sea, ¿se van a llevar un pokémon random por una carta que me toca a mí? Pero que está muy roto. Pachi acaba de modificar todo lo que habíamos hablado, ¿vale? Ah, perfecto. No, yo quiero que tengan en cuenta que voy perdiendo por unas 20 muertes de diferencia con eco. No, 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 yo estoy contigo, Eddy. Me llevas tres muertes solo. No, me lo quedo con filtro. Me lo quedo con filtro. Firmo con filtro. Me están robando. Pero bueno. Me las voy a cobrar, quiero que sepan. Voy perdiendo por 20 e igualmente me están robando. Quiero que sepan. Escúchame, filtro en la hostia. Es la polla, tío. Sí, sí, sí. A comparación de herbívoro. Para Swamper no. Para Swamper, yo era de tu equipo. Yo te dejaba el herbívoro. Ahora sí. Delante de él lo dice. Bueno, Eddy, puedes ver la grabación si quieres. Sí, sí. Vale, no os vayáis del despacho, chicos. Porque bueno, creo que hay que hablar. Sí. Yo tengo que usar cartas que no se me olvide. Vale. O sea, llevamos muchos capítulos críticos. Sí, bastante. Hay que hacer algo ya. Literalmente, en los últimos seis capítulos, ripié. O sea, siempre mi pantalla termina en escurriado. Yo creo que llega el punto en el que, al menos, tenemos que ponernos objetos con petis. Sí. Yo creo que llega a ese punto. 31 y Uves. Sí, yo empezaría con, empezaría 31 Eves. Y Eves. Y pondría, pondría unos, sin exagerar, unos 100 Eves, porque no paramos de reviar. Pero 100 no llega para todo. No da, no da. 100 por 6. 600. Bueno. Con 80 estamos bien, porque está todo repartido. 80 y 31 Eves. Y... 80 y 31 Eves. Yo nos generaría ya tres o cuatro objetos competitivos para todos. Los mismos, para todos. O Citrus y ya está. Que Citrus ya te hace algo. Yo diría que podemos llevar Citrus, Bandafocus, una. Me gusta. O sea, digo... Sí. Citrus y Bandafocus, me parece. Citrus, Bandafocus, y así, ¿no? Con los que tenemos, que tenemos las gafas y tal, podemos ir tirando, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. Vale, va. Está bien. Vale, y ahora pregunta, ¿eh? Yo pregunto solo. Estamos aquí para negociar, para charlar. Estamos aquí de coloquio a las 12 de la noche. Tal cual. De los seis Pokémon que me cayeron a mí, a Oeddy y a Echo, ¿se va a hacer algo? ¿No? Yo solo pregunto. Vale, chicos, yo os propongo un trato. Ya que yo me lo he pasado bastante guay, yo os propongo revivir a seis Pokémon cada uno, ¿eh? Seis Pokémon de la caja, los que queráis, pero a cambio, yo me voy a llevar un Pokémon de vuestro equipo. No. Es mucho eso. Te llevas cuatro Pokémon. No, me llevo tres. Tres, tres. Llevas tres, tío. Yo lo veo bien. Vais a revivir seis Pokémon y os dejo la oportunidad y os dejo la oportunidad de que esos seis Pokémon que reviváis yo no los puedo tocar. No. Yo diría de que escogieras uno de la caja de muertos de cada uno. Antes de que reviváis, entonces. Pero hay buenos Pokés igualmente. En mí vas a tener un Blastoise, un... Bueno, dependiendo de si lo elige. Un Gundum, un... No sé si este lo tienes, pero bueno, un Seismito, o sea, hay buenos Pokés, un Kingler. En verdad, vale, vale, acepto, acepto, que me llevo bastante. Me voy a llevar bastante Pokémon. Ostras, sí. Vale, pues yo de hoy... Pues firmamos, firmamos. ¿Firmamos? Firmamos, firmamos. Venga, chao, chao, chao. Vale, venga, chao, chao. Bueno, chicos, ya tengo mis Pokémon que voy a revivir, ¿vale? Son Tor Terra, Crobat, Darman y Tagarbok. Y como novedades, porque estos cuatro los llevan en equipo, voy a revivir a Miltax de nuevo y voy a dar la última oportunidad a nuestra vaca gordita y a Gundum, que bueno, que intimida y tal y tampoco tengo muchas más opciones. Y nada, así queda mi caja de muertos, Jota, si quieres ya proceder. Menos los de abajo, que Groudon es para pasarme el combate. No cuenta Groudon. Jardors fue de préstamo y Visur es de Echo y Blaziken fue del préstamo de la carta. Ahí hay un Raticate, tío, que tiene toda la cara de Pachi. A ver, no, me voy a llevar al Sismitoad. Jo, Sismitoad. Vale. Mi nuevo equipo que para nada muere todos los capítulos es Emboar, Vileplum, Swamper, Herbívoro, Hercross, Excadrill y Gundum. Y los muertos, acá tenés para robar lo que quieras. ese futuro con que... Conkeldur es muy buena, pero otro más lento, no quiero un equipo lento. Está duro, ¿eh? El Arbitr lo tengo. Claro, ya lo tiene. Es duro, tío. El Samuroth no está mal que no tengo Pokémon de tipo agua, ¿eh? Samuroth. Samuroth es buena. Pero sin duda no tengo Pokémon de tipo lucha, me voy a llevar a Conkeldur. Conkeldur, perfecto, lo muevo acá. Conkeldur. Tiene el mote de Conkeldur. Conkeldur. El Sprite está raro, pero este es un Conkeldur. Vale, y a ver... Vale, bueno, yo reíbo a estos seis que hay abajo, ¿vale? Que no están mal, la verdad. Y que me he dado cuenta ahora de que Charmiron es Fuego Dragón. ¡Ojo! Yo me tengo que meter un Charmander, es verdad. Y me suena que acá Charizard tiene levitación. Sí, también, sí. No, 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 de verdad, de verdad. O sea, Fuego Dragón y tiene levitación. Qué barbaridad sería. Vale, uf. Uy, ese Lucario, ese Lucario roto. Tiene muchas cositas, ¿eh? Uf. Llego a saber el que me voy a llevar. Y no le robo el que le tenía que robar a Oedif. ¿Ludicolo? No, no. Aunque ludicolo no está mal, pero planta ya tengo. Me voy a llevar al Lucario. Claro. Doble lucha. Me lo guardo por aquí a Lucario. Lucario también está raro el Sprite, está bullado, perfecto. Muy raro el Sprite. Vale, perfecto. Bueno. Chicos, nada, confirmamos de que no vamos a ser capaces nunca de grabar menos de una hora, ¿no? Es imposible, es imposible. Es realmente imposible. Aunque digamos, nada, un copatito y chill. No, es imposible. ¿Alguien quería usar más cartas? Yo quiero decir algo, chicos, que creo… Yo, yo, yo. Si no tiene más, tonto. Sí, me he quedado una, coño. Joder, qué pesado Jota, tío, venga, acaba. Pero ¿cómo? Si Charlie tiraste… Que no, que tengo que tirar una, hostia, no me… A ver. Es increíble, es increíble. Espérate que la busque. ¿Por qué Jota tiene tres cartas, chicos? ¿Habéis explicado? ¿Cuál ha sido mi segunda carta? Estamos borrachos de cansancio y se está aprovechando de nosotros. En la primera, en la primera no le habías matado una, uno a Eko. Sí, y ya está, igual es el siguiente. Uno a Pachi, uno a Pachi. A Pachi le mataste uno, ¿no? No, te maté a ti. No, es que ahora robó, dije que lo iba a tirar, pero no. Espérate que la busque, tío, que no me acuerdo. Veréis, como si a salpicadura vario color me enfado, Jota. No, sí, sí, A pongo la cámara y me voy a dormir. Es bastante tocha. Porque va a decir, se la tiro a mí mismo, porque es salpicadura. Ok, vale, vamos allá. Voy a utilizar la carta de ilusión. Vale, el usuario que la canjea obtiene un Pokémon elegido de uno de los entrenadores NPC de este capítulo. ¿Vale? Era para él. Nada, despídete el capítulo, Jota. Antes de irnos, chicos, y dejemos a Jota solo. Estamos todos tildeados con Jota. Chicos, creo que este cap tiene que batir casi récord de likes, porque estamos grabando a las 12 de la noche en España, haciendo bastante esfuerzo, porque muchos de ellos mañana madrugan. Así que chicos, un pedazo de like y Jota. Chao, chao, chao. Pero, ¿por qué matéis esto? Vale, me voy a llevar al Búfalan, si tampoco me voy a llevar gran cosa. Chao, chao, beban agua. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao,